Guapísimos chicos, estamos en un nuevo video de... Minecraft Si, como dijo mi primo, Minecraft El no lo sabe decir bien Bien, hoy vamos a jugar Edward, si, muchos juegos Que se me vengan a mente No se como va a ir No se si va a ser 30 minutos Una hora o lo que sea Si, puede ser, quien sabe Hagamos dos horas por el especial No, especial de bienvenido a Youtube Mis carrones Y bien Entonces, hoy les voy a A decir una cosita Que rapidita Este es mi nuevo video Ustedes lo van a encontrar Bueno si, mi primer video es lo mismo Hoy me van a encontrar Como Haciendo tonterías en un servidor Premium no Pero bueno Así que Podrán jugar con nosotros chicos Si, si Les gustan los videos que hago Pueden jugar conmigo Todos los días De la semana O también Sábado y domingo No se olviden Mañana estaré jugando Unas partiditas Y tal vez hago un video A las dos horas A las dos A las dos de la tarde no A medio por las siete ahí Voy a crear un director No Porque cuesta plata Y yo no tengo dinero Soy pobre Arre Arre pero no tengo plata en serio Soy un niño No Que creen Bien vamos a empezar Voy a dejar de tonterías Que hago Bien Mira Edwards Mi amigo Mi primo digo Ya está en Edwards Ahí preparadito Porque yo me salí Para hacer la maldita intro En cual maldito lugar estás Bueno el 3 está lleno Salta de ahí Chicos Chicos esto ha sido malo Bueno empezamos en el 2 Bien No puedo entrar Dice que está lleno Vamos al 1 El 1 no está lleno Dale Somos pro hermanas Bueno Nunca me van a ver la cara Algún video si Creo Pero Casi nunca me van a ver la cara Porque yo soy Un dentista Es broma Soy un niño Me puedo disfrutar la vida En la escuela no Pero Soy un niño Tengo que disfrutar la vida Y para que quiero Ser dentista Si es un asco Eh Austin Está feliz ¿Qué te pasa? Soy apixelados Para ti Estoy buggeado Bueno Mi primo se buggea Cada día Cada semana Cada noche 865 días al año Me buggeo 35 95 95 360 360 días Del año 93 93 93 93 93 Adela que ya te desbuggeaste Que yo estoy caminando como loco acá Uy dale Como se ve la pixelado En el Blurlap En el Blurlap ¿Algual? Creo que no hay ninguno Desiste No te veo ¿Dónde te veo? Yo tampoco te veo ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? Ya terminaron Espera ¿Qué pusiste? Se dio el papel Sí ¿Me ves? No Pero veo el papel Pero ¿Cómo te vuelves invisible? Ah Claro Yo también Bien Ahora me ves Sí Bueno Nos ponemos invisible Cuando tocamos esto Bueno Vamos a entrar a uno Al uno que está Ah Este El que está en siete No Va a estar en noventa Bien A mí me carga Porque soy Bien No veo nada Acá Mi primo está solucionando Un problema Con mi hermana La boba Y me caigo Por andar hablando Soy agrandado Sí Pero ¿Me fa tanto? Y ya empezó el juego No nos dio tiempo Para ponernos juntos Entonces vamos a estar diferentes Él va a estar con Raptor Gamer Y yo voy a estar con Mangas de Idiotas Que uno se llama Y se va a estar con Yolica Yolica Yo aquí Usted váyase Usted no es de mi propiedad Y por qué no me da nada Son más lento que una batata Loco A ver Te voy a mejorar Cuando estén dos Oh El ogro está roto Oh mira Oh mira loco Solo Veinte lingotes Y yo me he bullao Y yo voy a romper el huevo Mentira porque ¿Qué voy a romper? El mismo huevo mío Mi huevo voy a romper Sí Eso sí Malita sea que a mí no Me viene el otro Me viene el diamante Y este Pégate una Una paliza en tu cabeza Sí Me voy pa'l medio Yo no tengo ni plata Es que creo que estoy matando antes que a mí ¿Vamos a hacer una apuesta? ¿Hacemos una apuesta? ¿Eh? Claro Está re cagado Uy Me muerto Me muero Me muero Me muero Bueno No voy a poder hacer lo que yo pensé Bueno ¿Cuánto que te rompen el huevo? Los huevos No el huevo Los huevos Hay que estar Me ha matado uno de mi equipo Oh my god Veinte ligantes de oro Y digo de hierro Y tengo mi Mi orito Mis oritos Creo que puedes estar mil años acá esperando A que se ponga de todo ¿Sabes qué? Yo voy a cuidar el huevo Y después me voy a ir de esta isla basura Ya ha sonado mal Ya sé que para mí Voy a cuidar mis huevos Mis huevos No los tuyos ¿En qué isla estás? En la que no En la que tú no estás ¿Sabías eso? No No ¿Tú qué sos? Voy a ser azul Es que soy verde Creo No sé Yo soy No sé Yo soy el que tú no sos Pero no te Ah, yo soy verde Sí ¿Dónde dices? Eh, mira a uno de tus amigos Y va a decir Si es verdad Bien, ya protegimos el huevo Mis huevos No los tuyos Pero que Mal pensado No, le digo al otro Que anda tipo robándome las cosas Como si fueran Un lesbiano Yo voy a tener ahorita ¿What? No No No, pasarás Bueno, sí Puedes pasar, sí Pero bueno Tengo la espada por fin Van a escuchar un ruido Sí Es medio Un nol Bien, yo voy a agarrar un poco de armadura No me estarían escuchando mucho Porque Yo no soy de hablar mucho Yo solo despido a la gente Arre Sí, recién tengo seis de oro Pues bien ¿Tú tienes algo de oro? No El mío está roto Tú me está rompiendo los huevos ¿Tus huevos? Sí Me están rompiendo Me están rompiendo Te van a matar Agarrame Yo obtuve todo gratis Yo soy el rojo Yo soy el equipo rojo Los que me estén viendo Ahora mismo En cámara O en cubir Tengo 10 de oro Para saber de qué voy a perder la vida En cualquier momento Sí ¿Por qué? ¿Por qué carajo? No importa eso Yo me voy a ir a coger un oro Y para los que no sepan Coger es agarrar Solo que en España Se dice así Y me han robado los diamantes Eh, sí Veo que dice Que alguien te asesinó Rojito Y me han sacado los diamantes ¿Tenías diamantes? Sí ¿Desde cuándo compras diamantes En la tienda de diamantes? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Por qué no? No, desde siempre Siempre tuve diamantes ¿Nunca tuviste diamantes? Sí, desde que comencé Me agarré los diamantes Ay, hay un equipo Hay un equipo naranja Y me quieren chupar El que haya escuchado eso Lo lamento Por mi boculavalario O como se diga El bucalavario ¿Te vienen a atacar? Sí Bueno, pues muérete Malo Porque lo peor de todo Tiene un espado de diamantes Creo que alguien Nos va a matar En cualquier momento Sí, alguien nos va a matar En cualquier momento Y no va a ser a mí Va a ser a ti No Estoy protegido Aunque no estemos juntos Estoy protegido Aunque estaría bueno Estar junto contigo Estoy protegido por mis compañeros Mis compañeros no están protegidos ¡Ay! ¡Cábala magre! Se llama Romper bloques ¿En serio? ¿Sabías esa? ¿No es de tu libro? Sí, pi ¿Qué dijiste, Agus? Casi me caigo Eso dije Que casi me caigo Uh, me voy a ir al medio A comer sandía con limón No, porque yo estoy en el medio, ¿ok? Dale, te mato Voy para allá Casi me muero Hay uno de naranja Hay uno de naranja Este es un naranja Está bien Yo casi me caigo en el intento de ir al medio Gracias a Dios Gracias a Dios a mi amigo Yo estoy re buggeado Anda al medio Me refiero a mi primo Anda al medio, ¿ok? De que se buggea y yo me buggeo Porque nuestras compus por alguna razón están sincronizadas Anda al medio, ¿ok? Cuando compre algo Para mí Y para mi familia Necesito que vayas al medio No, voy a ir a hacer caquita en la feria naval ¿Está en el medio? Esa No Por eso te digo Uh, hay que caer What a hell Si, si alguien ve mi pantalla Estarán viendo de que no hay nada en este lugar Entonces me voy para atrás Anda por el medio Bueno, veo donde hay alguien que murió No será mi primo Sí, yo creo que soy Es muy idiota parece No Cuando tú te mueres yo me tranco Paso inútil Voy a ir a agarrar unos bloques Dime que reaparezco Si te rompen los huevos, ¿no? Tengo 19 Ya puedo agarrar más piedra O roca O lo que sea O lo que sea tú Cállate niña Que no tienes nada De vida Oye Yo tengo tablet Y yo también, ¿y qué? No, no tengo Sí, tengo tablet La copo es mi tablet Eso ni siquiera tienes Estoy en el medio Estoy por ir Ah, deja de trancarme Cosas extrañas Uh, pila de hierro Tengo pila de hierro Hierro Gracias amigo Te amo mucho ¿Cómo que yo? Literal Eres un tontito No 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 quieres que tú Cállate Sobe Me pones Hermoso Por tu culpidad Pulpa de Sobe Mi hermana Bueno No la considero como hermana Ella 64 Te aviso 64 Me voy por el medio Me voy por el medio Sí, es que yo estoy en el medio Tú que tienes Nada Voy a agarrar oro Por fin voy a agarrar oro Ay, recién Sí, 11 de oro Es que el mío está roto No tiene gracia Señorito Casi me caigo por esto Una mina de hierro Una mina se llama esto Mina, mina, mina Porque vino, vino, vino Y está roto, roto, roto Voy a arreglar este de oro Porque si no voy a terminar muriendo solo Ay, tengo que comprar comida Porque me voy a usar De oro De oro De hierro De cacá De coso Si andas para el medio Te doy oro Dale ¿Y diamantes? No Diamantes no tengo Busca No puedo No puedo Búscalo Voy a agarrarme cosas De ¿Pero anda para el medio? Espérate Mi hijo Mi hijo Milton Que me compre una espada de hierro Y te mato a Piñazo No, a mí no me mató Ok ¡Búe! ¡Woo! ¡Lochigo! ¡Maldito! ¡Corta! ¡Por tu culpa! ¡Maldito noob! Por tu culpa casi me mató Jaja Te robé el hierro ¿A quién? A uno Bueno, hierro no era Pero bueno Necesito que voy a ir por el medio Está bueno voy por el medio Porque ya me aburrí acá Ya tengo una espada buena ¡Oh! ¿Un teléfono? Bueno chicos Estamos en un nuevo video De no sé qué Bueno, esto es Minecraft No sé Edward Edward Yo pensé que era Canijas con canijos Y ya está Para ir al medio Ok, chicos Estaba grabando en realidad Pero esa parte se ha perdido Eh, pensé que estaba grabando Pero no estaba grabando Ahora mismo no tendrán Ni la menor idea Tal vez No sé si Si estuvieron viendo Anteriormente lo que hice Hacer algo Para que no me den Las flechotas Que me andaban viniendo Hace rato ¿Qué no? ¿No pone el bloque? Hay diamante gratis En el medio ¿En el medio? Sí ¿Y te pegaron? No No mientas Eh, fue un compañero Que se Que se Tiró O era tu perro Tu perro muerto Ah ¿Qué te pasa con mi perro? Ah Nada, nada, perra Digo perro ¡No, me caí! Ah, no, no importa Porque Fue más cerca Hay una manera más cerca De ir Sí Tengo una forma más cerca De ir Hay diamante Oro Está lleno Yo fui Y sin querer Me he caído Con todo el diamante ¡Hola, loco! Que estoy lleno de cosas acá Andate pa'l medio ¿Ok? Sí Después de comprarme espada Pico Y listo Pico no necesitas Solo 10 Bueno Salte, perro No tiene celular Es el de mi hermano Nunca le crean a mi hermana Porque es una Una mentirosa tramposa Torpenda Pelo duro Pelo duro Dale, ándate pa'l medio Espera que yo agarre una espada De las mejores Estas No importa Estas que se compran en la casa ¡Cállate! Me compro esto Me compro esto, amigo Me tengo que comprar Atuendo Pero me lo compro acá Nomás con hierro Cosas de hierro Que lo compras con diamante allá Ah, cierto Pero me pueden matar Bueno, no importa Tengo 73 de hierro No hay nadie No hay nadie, seguro Estoy yendo pa'í Y no sabía que había una forma más rápida de ir Mi amigo había construido un culo Un culo de esos ricos Esos que no se compran Los que se comen Tiene uno de los míos que no te va a matar ¿Por qué? Yo le digo ¿Dónde hay diamantes? ¡Me mentí! ¡Nada! Me da un poquito ¡No! ¡Me mató! No sabía que había trampas ¿Por qué no me dijiste? ¿Quién construyó las trampas? No era trampa Te vino más Te mató uno A ver Tafi ha sido asesinada por Rodrigo ¿Por qué no me dijiste que había alguien ahí? Ahora tengo que construirme una espada Bueno, construirme no Agarrar oro y tener espada ¡Pela! ¡Salté de ahí! Como te decía Te robé un diamante Digo un oro Calla, te niña sensata Sí Lo que es No necesito ¡Ay, diamante! ¡Ay, diamante, mi vida! ¡He murió! ¡Ay, diamante, mi vida! ¡Vinamente! Puede ser que no sean diamantes De que esté roto Bueno, sí es cierto Anda, por los diamantes y me das ¿Sí? Entonces te mato No sé No puedo ir, ¿sí? Te va a matar, ¿en serio? ¿Por qué no puedes ir a tu isla? No hay punta ¿Quiere que lleve Unas cuantas ¿Qué? ¿Para puente? Ok ¡Carajo! ¡Carajo! No sabía que se podía Bueno, estoy lleno de esto Bueno, me pasé un poco Creo Otra cosa que... Llevame un poquito Y te llevo armadura Tengo de sobra Regálaselo a la gente A la gente pobre ¡Pobre! ¡Todos me matan! Y agarro más Bueno, yo voy a ir al de oro Digo, al de diamante Así me agarro unos diamantitos ¡Diamantito! ¡Anda! No sé por qué me ve Sí, anda Sí, anda Sí, le pongo diamantes Claro A ver cuántos necesito Y el diamante No hay mucho Pero te tienes que ir al medio Y el medio está inmortal Te llevo ropa No bloques Ni siquiera sé de dónde estoy Dime y yo te llevo ropa Y bloques Bueno, voy a tu isla Mato tus huevos Te mueres Y listo Esa es mi isla Ay, yo no ¿Qué haces en mi isla? ¡Esa no es tu isla! ¡Este es el medio! Ah, cierto Palo Ram Ah, yo sé dónde estás Yo estoy en ese ratito No toco eso porque me muerto ¡Listo! ¿Por qué no agarra? ¡Ah! No toco eso No te hace nada No sé ¡Claro! ¡Llama a este tipo al cucho! Pero igual tenía pilas de ropa Para darte y no ¡Ah! ¡Claro! Voy al medio Y regreso por un cucho ¿Cuál es de chumbo? ¿Ni siquiera sabes cuál es? Sí Porque busco en todos Y te encuentro y listo Y te mato Y te hago popo Llevo bloques, ¿bueno? Bueno, vamos a seguir Esto va a ser muy duro Yo contra mi primo Una espada Por si las dudas Y esto por el camino Nada, tal vez me compro algo con esto Esto es por dos Esto es por cinco Por cuatro Y por uno El por cinco me da Bien Y me quedan cuatro Me sumo uno y listo Bueno, tengo ocho Me da para uno más Listo Con esto me da Bien Acá agarro Acá agarro Bien Vamos a ver el tiempo Porque siempre Lo veo Por si las dudas Ah, está bien No ha pasado mucho Uh, tenemos quince Podemos comprar buena ropa Esto no Esto Que tenés pila de oro Que gracioso Estás en un Mina de oro Eh, que chusmeas Tengo un stack Oh, tu fuck Susi, la modi, la modi Cierto Pero lo malo Que no puedo ir a mi isla Eh No puedo ir a mi isla Te llevo a bloques Bueno, que llevo a bloques Ah, el camino No Yo me voy a ir a mi isla ¿Y cómo si no podés? Sí ¿Cómo? Sí Si dijiste que no podías Tramposo Uh No es esa No, esa es la mía Quiero ver la tuya Con un stack Me he caído Eh, sí Llama a este tipo El coso Ah, no Porque es un bot Es un bot No Es un amigo tuyo Sí Maldito Él se roba todos los diamantes Sí Es un loco Tenemos ¿Qué hacen ustedes que está el huevo desprotegido? ¡Oh, diamante! Diamantito Maldito Voy a romper tu huevo ahora Por decirme tu ubicación y todo Yo te doy Bueno, veníte para acá Que no te van a hacer daño Entre comillas Si venís Si no rompes el huevo Bueno Me voy a comprar cosas Un poquito Llevo bloques Por si las dudas Puede ser que alguien me ataque acá Solo quince y tenés nueve Pero tú en serio me das los bloques ¿Bloques? Digo Diamante lo mismo Te voy a dar un poco No te voy a dar tú Porque necesito ¡Pá, loco! Veintidós de De oro Me compro la armadura completa Tu isla Ni siquiera sabes cuál es Que no sé Es la única que tiene un puente En... En el medio Más que la nuestra también Que no se han enfrentado con nosotros Realmente me da miedo Tengo espadita de diamante Bien, me voy a poner la ropita Porque si no mi mamá se enoja Y la espadita ahora Porque si no mi mamá también se enoja ¿Y yo tengo una espadita de diamante? ¿Y yo una de hierro? ¿Y yo te puedo matar? Pero no me mates Hiciste un trato No te mates Pero mis amigos si te matan No es mi culpa Entonces no vengas hacia aquí Bueno, voy pero sin amigos Espero que uno de tus amigos no me mate Ni ninguno, sí ¡Ay, lo que salió! Pico diamante catado Con eficiencia 3 Fue a loco Me voy contigo Me compro una casa contigo Nos ponemos los dos ahí Comoditos Y a fumar Un diamante Esta tu isla La de acá La que tiene De mi isla La tuya No, es la otra ¿Cuál? Antes que me maten Nosotros sacamos el puente Me van a matar en cualquier... ¡Eh! Mataron una... ¿Dónde estuvo? ¿Tú eres una naranja? No Pero es una naranja Soy una naranja Soy una naranja Ah, fiu Agarré Soy una naranja ¿Cómo? Mataron tu huevo No, mentira Soy una naranja Yo te voy a borrar ¡Ay! Uno de tus... ¡Sé tu puente! ¡Sé tu puente! Paga uno de tus amigos rechitales Dijiste que no había nadie ¿En la? ¡Sí! No había Ahora hay Tú me tenés que informar Así yo puedo ir contigo Y no te vayas de la isla Porque sé que lo vas a hacer Yo soy el verde Lo más bien Ya agarro todo el oro Y este Espero que mis amigos Reparen el de... El de diamantes ¡No! 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 ¡Los diamantes! Me han matado Y me han matado Mi huevo Cómete esa Para andar hablando De los diamantes ¡Mierda! ¡Tú eres rojo! ¡Ay, Dios! ¡Maldito romposo! ¡Entonces sí estaba bien yendo! No estaba Me mataste el amarillo Y yo tenía que ir para los ojos Ya tengo un stack de hierro ¿Estás en el medio? No ¡Ah! ¡Te mataron para siempre! Dale, tú me ayudas Se han llevado mis cosas ¡Espera! ¡Está lleno de diamantes! ¡Ah! ¡Me decí la ubicación! Anda por medio El que yo te había dicho era ¡Espero que no hayan amigos! ¡Espera! Fíjate que no Que no hayan amigos ¡Sí! Ay, creo Sí, me mataron Me... Creo que me mataron Y creo que han roto tu huevo ¡Nee! ¡Sí! ¡No! 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 Bueno, vamos a salir ¡Espera! Me tengo que fijar si no sé qué Sí, está bien Bueno, vamos a tener que empezar una nueva Pero, ¿no es web? Sí Espérame, espérame, espérame Que también tenemos que elegir Grupo junto Porque si no Porque si no No, grupo separado No, junto Separado Junto No soy más tu amigo Dale, ¿para dónde? Es que no hay ninguno con gente Cierto ¿Qué estarán haciendo? La persona Bueno, no sé qué No, para el mágico No, para el mágico Este ya fue ¿Qué? ¿Para dónde? Reiniciando Hola ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, listo No No me ves No Y ahora tú tampoco Porque estás trancado Deberías estar aquí Ahí, ahí, ahí Estás ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Por eso es que me muevo Sí, hay uno de siete El mismo que habíamos entrado Pero que estoy trancado Dale, dale Pero que estoy trancado Dale Todo lo que tú puedas Ya elegimos mismo grupo Elegimos uno que no hace nada Sector de equipo ¡El de Pepe, dame! Dale, dale, dale Pero que estoy poniendo ¡Yo ya me puse con el más pro! No me ves Pepe, dame Ya estoy Ya está todo Ah, dale Dale, vamos para el nanoco Ah, yo quiero estar con alguien bueno Ah, please Que yo quiero estar contigo Vamos para el nanoco Ah, pero yo quiero estar con alguien buenazo Ah, hostia Es que a ti te matan de una Y tú mismo te mueres Ya empezamos Pero yo iba a cambiar Ah, no me dejó malos Después en mi vídeo Tú te das cuando Pepe Gami Me estás con Pepe Gami ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo un hacker! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un hacker! ¿El mío? ¡Oh, Dios mío! ¡El mío! Y el mío también De una así Subieron tres niveles Este es el hacker ¡Ese también nivel tres! ¡Por eso es que ganamos! ¡Gracias, amigo! ¡Te amo! Ven, 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 ven ¡Estoy con hackers! Yo también ¡Eh! Gracias ¿Qué hizo? Me lo mejoró Me lo he reparado Ven, ven, ven ¿Cómo te están haciendo? ¡Pupo! Ah, hola chicos Ah, esto es ¿Puede? Bien Poposeado ¡Juntamente! ¡Me le puse eso! Es re bueno ¡Dijo ahorita! ¡Bien! ¿Qué? Este Dijo el Pepe Que es un hacker Me dijo que ahorita Mejoraba el de diamante Va a ser pelea De la buena esta Porque de nivel Eh... Uno A nivel tres No se hace de una Ah, no ¿Qué? No, el hacker Abandonó la partida Jajalmino No, deje de ir contigo ¡Pipe Game! Se llama No, Pepe Es Pipe ¡Anda a mejorar! La puta Anda a mejorar, amigo Ha muerto Amigo, estoy con un hacker, amigos Bueno, ahora mismo les voy a hablar No sé por qué No le estaba hablando Estaba hablando Y como lo había dejado de lado Perdón Ahora hablaré con ustedes Un rato Callate Ahora Estaré con ustedes Porque Se me dio a lojano Eh... Ven a mi isla Y rompeme el huevo Que te rompan los huevos El de... Ajá De mi isla Chinchón Pues no veo nada Porque este hombre Se me mete a delante Ay, dale Ven a mi isla No, yo voy a por diamantes Pero después... Por los diamantes ¡Vamos! ¡No! ¡Mátalo! Dale, bien, bien, bien Me da diamantes ¿Eh? ¡Droga, diamantes! Ah, me da diamantes Dile a los de tu equipo Que no me maten No puedo, eh Él no me hace caso Le dije Mejora el de diamantes Y él solo se pone ¡Ah, Pepito! No me mates ¡Eh! 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 ¡Invasión zombie! Tu Pepito me ha matado ¿Pepi? Sí ¡Pepi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Con un solo golpe Lo he derrotado Y me he muerto Y me avio Voy a agarrar diamantes De acá arriba ¿No puede ser? Sí ¿Te robaron? ¿Te rompieron el huevo? Tu Pepito feo Pepito feo Pepigame está por todas partes Te estoy viendo Soy el rey de las conas Eh, no Por ahí no Traje a una Traje a una Por acá ¿Por dónde? Por ahí No hay diamantes No hay diamantes No, hay todavía están ustedes acá no pepi pero estoy viendo al matado a pepí gane a locos nada que ver ya bueno te mato pepi no no me maté yo viste tengo 12 diamantes que están estoy ahí recogiendo 17 18 19 ahora me revivía 20 21 listo con esto da espero poder volver a la isla y si no te mataron te mataron qué pasó no mejor yo estoy en tu isla hola estoy acá en el amarillo mirá acá en la lana amarillo no te veo eh fíjate si tengo diamantes puestos en mi coso no todavía no pepi no ha agarrado nada no ha hecho lo que le dije mira en el medio el pepi del pepo en el medio no va a ser el pepono hay hackers hackers pero igual pepi le gana mira evite el pepi le gano porque mi amigo eh tiene manzana de noche eh tiene manzana de noche y si es mi amigo hacker hacker aléjate de mi me lo voy a bañar no no bañar no va a funcionar igual eh 21 21 gracias y como es hacks y no te va a funcionar porque no puedes hacer comandos así solo puedes ser admin y ahí sí quizás como me vuelvo ah tienes que haber creado el juego quien está pepi y otro así y hacker es hacker que no vas a poder detener yo soy pepi te creen todos bruno te creen mira soy pepi estoy en el cuerpo de pepi mi pepino se llama pepino es anti knockback que es anti knockback ah entonces pero lo tiene y tiene ese cosa que no se cae mira el 64 voy a agarrar más bloques cualquiera y otra cosa para ver que es lo que le tengo que imprimir necesito los deberes no hay para ver que es lo que le tengo que imprimir eh yo voy a ver imágenes sobre la 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 guatemala de Uruguay y de ahí otras cosas y de ahí Baby, baby, baby. Bien, chicos. Hola. Bien, mi primo se fue un rato a hacer los deberes. Entonces voy a hablar con ustedes a solas. Un poco. Bien, sí, todavía tengo tiempo. Bien, estoy jugando acá con Pepe Gamer, el hacker de la vida. El mejor hacker, buen amigo del mundo. Todos lo quieren. ¿What the hell? Bueno, chicos. ¡Oh, Dios mío! Dos diamanticos. Con esto no me compró ni una pizza, pero bueno. Y aquí terminó la vida, chicos. ¡No, no se terminó ahora! Bueno. Así. Ahora voy a poner otro voz. Bien. Listo. Voy a ir por unos cuantos diamanticos. Que no quiero esto. Fuera de mí. Yo quiero diamante. Aquí hay un diamante. Aquí hay otro diamante. ¡Papá! 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 ¡Control! bien chicos estoy acá no piensen que me he ido por unos cuantos diamanticos para hacer mi jornada bien hago esto me agarro esto y no creo que me dé para lo siguiente no bien me voy a poner la armadura nueva y entonces después de esto voy a terminar con un poco de diamantes y lo sabía y aparezco arriba de la aldeana como si nada como si nada eso otra cosa sigo con la armadura no porque hice esto bueno para regalarle a alguien bien ahora agarro unos cuantos diamantes espera mi huevo si ya está bien ahora hago esto ya llegué si me paso un poco bien voy a ver con un diamante no hago nada ah solo voy a hacer esto bien bien si si todos mueren por el mismo no pierdo esto y me muero no literal pero bueno me muero igual unos filetacos ahora hacemos así y ahora así más cuatro bien creo que con eso que buena esa vamos todos todos se murieron por el montaña esperaba de aquí nos la de ¿Papá? ¿Papá? No, no quiero esto. Lo voy a seguir agarrando los diamantes. No debería haber salido sin Pepe. uno más y salgo hola pepi yo sin armadura otra cosa voy agarrando a 5 mientras agarro a 4 bien, necesito todos los diamantes al menos 20 para el pico y listo 3 3 3 3 4 5 6 6 7 8 12 13 No, no deje de grabar Aunque ya la iremos cortando un poco Porque ya pasamos 47 Bueno chicos, ya vamos a terminar en cualquier momento Me pase un poco De lo esperado Ya estás en otra partida, ¿no? No, ya estamos en la última No vamos a grabar mucho porque Si no se me quejan Los chicos No, eso no era Tampoco acá Bloques Y dos Bien, vamos a ir Voy a ir al ataque un poco Con 14 diamantes A la manga Todavía no No, no Tengo que tener 20 diamantes Un pico y ahí sí Ah bueno Ya mi amigo Me vengo Ya iremos terminando esto En un rato Bueno, me tranco yo Bien, ahora después de construir el pico Bueno, construir no Pero tener el pico eficiencia 1 Bueno, me da para otro más Pero bueno No vamos Hacerlo No, voy a comprarme un arquito para ahí Un arco solo Ah, hubiera comprado de estos que son bubonazos Malito arco de basura Y lo, lo malo Eh, lo puedes vender Te lo puedes vender Aquí Si lo metes ahí Si te sé Que vendido Eh, mataron a Pepe Habían matado a Pepe Es imposible Bien Comprometemos un arco de los buenos Y flechas Este pico que tiene poder y retroceso Esto no Vamos así Eh Ah, 32 Pero para Pero para Podías hacerlo Pero no Yo no quiero Vendes ese otro arco No, yo quiero diablo Pero no suponía que Pepe Estaba muerto Se había muerto Pero no nos ha roto Un huevo, señorcito Somos imparables No, ¿qué hago? Eh, comprate la brújula ¿Y pa' qué? Para la brújula Para saber Dónde están los otros jugadores Tenerme Nada Tener armadura A ver si funciona así No No, mira Ponés otro arco Tal vez sí No, que te dije que no es No Que tenés armadura de algo Vamos Bien, esperando chicos Voy a revisar otra vez Creo que era 38 38 Y podemos comprar el arco Ya tenemos 15 flechas A ver No, aquí no 32 No es mucho Ahora me los agarro de una Aunque tengo que ir a buscar comida Vete, Pepi Que no te necesito Te habían matado Eso no es válido Vete Vete, nadie te quiere Vete, no Vete que nadie te quiere Ahí, listo Ahora te mata ¿Si me tocas? Tengo 32 Son 33 ¿Cuánto que es 32? Apostamos 100 videos de YouTube Bueno, algo pasó Van a ver el video Pausa Como se pasó ¿Cuánto que es 32? No necesitamos ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Vean chicos Estamos de vuelta Perdón Una intervención Por temas ahí Familiares Míos Por caída Caída de niña Caída de muerte Caída de muerte mira si, si, si mira listo, ya estoy llenito, ah no tengo que comer cierto y quien no me haya dicho eso me moría yo me voy a descargar el video pues bueno bien voy a ir a por un huevo después de todo voy a por el verde solo porque está vivo y porque me da gana bien chicos ya vamos a terminar el video a ver, solo nos falta ay me estoy pasando, me estoy pasando amigos pero ya se va a pasar como para una hora bueno hoy va a ser el especial de primer video shhhh cualquier cosa lo matamos callo, 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 callo no se dio cuenta no se dio cuenta es inútil como su padre ok, que madera tiene de hierro de hierro tiene armadura no tengo ni armadura no tiene ah listo, se fue a ver, llaman no, shhh ah, bruno no hagas eso, voy a morir ten listo toma, por, por, dragón así no has pensado, no tienes armadura y que me importa tendría que volver porque me van a dar una torta en la cabeza una torta no, pero un tortazo así bueno, me voy a grabar el video sacado en la compu pues bien y yo he muerto ¿eh? yo estaba muerto ya te moriste en Minecraft bueno, yo estoy vivo acá lo más bien yo, vos salí en Minecraft ¿mini en Minecraft? sí y, y el naranja sigue vivo ¿podrías seguir vivo vos? y yo darte diamantes no, si yo no era el naranja ¿cuál eras? yo era el rojo ah, murieron hace días hubiera matado al verde aunque parece que no que no haga nada no hay nadie, no hay nadie tengo que ir a la toque yo estoy haciendo shifting que no se den cuenta de que yo vivo aquí estoy aquí y puedo matarlos bien, estoy arriba de él uno, observa esto estoy arriba de los dos pero ¿y el huevo? y se dieron cuenta ¿y el huevo? yo tengo arco y usted no, entonces calle calle ahora como era para siempre me saltaría a matarlo pero no soy malo ¿y esto? ¿por qué no? le tiraría un arcazo así pero es muy manco así ¿y cómo? ¿y si escogó el video o qué? yo lo puse aquí en el naranja abre una nueva pestaña bueno comete esas flechas mientras así no así ¿qué? ¿qué quieres? no del pueblo pero necesito internet para mirar el huevo creo mira yo quiero mirar Agustín toma comete pongo en descargar ¿no? en el video ¿no? Agustín bueno chicos se ha acabado el video aunque me hayan matado y sigan vivo ¿cómo es para? descargar aunque se haya acabado aunque no se haya acabado yo voy a parar este video porque no tengo ganas de estar jugando hasta que se haga una hora vamos a revisar bueno si ya es casi una hora adiós chicos que les vaya bien en su vida en su patria en lo que sea que hagan no no